Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, algo que ha causado mucha polémica últimamente con la serie de TV The Flash es como han manejado el origen e historia del antagonista principal de la tercera temporada, Savitar, dándole un origen confuso y muy poco sustentado, si bien el día de mañana tendremos un poco más de explicación al respecto, hasta ahora se ha establecido que pertenece a un círculo sin fin de eventos que cuyo fin es su inicio y viceversa. Sin embargo en este video no hablaremos sobre eso, hablaremos sobre dos eventos parecidos dentro del mundo de los cómics de The Flash mucho antes de que esta paradoja saliese a la luz en esta serie, estos son dos círculos infinitos en los cómics de The Flash. El primero viene durante lo que probablemente sea el crossover más importante de DC Comics justo detrás de Flashpoint y es Crisis en Tierras Infinitas, donde el Antemonitor planea la destrucción del multiverso, Barry Allen regresa de su retiro para ayudar a derrotarlo y para poder detener la máquina se sacrifica corriendo mucho más rápido de lo que jamás había hecho. Tiempo después se confirmó que durante esa muerte, Barry convirtió su cuerpo en Speed Force y corrió al pasado, hacia el momento en que obtuvo sus poderes convirtiéndose así en el rayo que le dio sus poderes en primer lugar, siendo así su propio creador. De este modo su vida se convirtió en un círculo infinito, donde The Flash nace con la muerte de su propia versión futura. Tiempo después es resucitado en The Flash Revirt, pero ese es cuento para otros videos. La segunda historia es de nuestro villano favorito, Eover Thawne, mejor conocido como Reverse Flash o Profesor Zoom. Durante la era de Mark Waid, donde Wally West era The Flash, hubo este pequeño arco llamado The Once and Future Flash, donde Thawne llegaba a esa época y se hacía pasar por Barry Allen, pero Wally lo descubrió y lo enfrentó. Thawne cuenta que al llegar a esa época descubrió que él era Reverse Flash, incluso antes de convertirse en el mismo Reverse Flash. Lo descubrió todo, incluso que su muerte sería a manos de Barry Allen. Al regresar a su futuro, no tuvo recuerdos de eso, pero una pequeña parte de su traje lo guió a convertirse en el villano que sería ahora. Es decir, el hecho de que él fue Reverse Flash lo llevó a convertirse en Reverse Flash, se dio cuenta de que su destino era ser el villano más grande para Barry Allen. Como estos hay muchos otros ejemplos, pero creo que probé mi punto. Mucha gente se ha quejado de que esta historia que nos están contando sobre Savitar no tiene sentido, que los escritores no saben ni lo que hacían. Pues estas historias prueban que los Loopholes o Círculos Temporales también existían mucho antes de que esta serie fuese planeada. Espero este video haya aclarado algunas dudas para aquellos que no han leído los cómics y gustan de Flash. Crisis de Tierras Infinitas es una historia que deben leer, les fascinará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Activa las notificaciones para llegar antes que nadie. Síguenos en las redes sociales para estar en contacto con nosotros. Yo soy Morfo y mando un saludo a todas esas personas que me piden que los salude. Hasta pronto.